¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que nos acompañes en este nuevo episodio de los mejores del canal, en este caso los mejores libros, los cuales hemos hecho un análisis y quiero compartirte de alguna manera para refrescar un poco más las ideas y saber si es de tu interés. Entonces, el libro en cuestión que vamos a revisar ahora viene siendo este de aquí, en inglés se le conoce precisamente con este nombre, You Are A Bad Ass en español, lo puedes encontrar como Eres Un Chingón o también le pusieron Eres Un Crack si no mal recuerdo, sin embargo creo que la manera más sencilla es Eres Un Chingón de su autora Jen Sincero. ¿Por qué lo traigo alusión casualmente? Miren, recientemente me apareció un pequeño video de la autora en el podcast de Lewis Howes y menciona algo que me hizo otra vez reflexionar y creo que no hay, digamos, casualidades, sino más bien viene por una razón causal, porque la autora nos invita a replantear precisamente aspectos de la energía, aspectos del sistema de creencias, patrones, paradigmas y demás, pero principalmente viene siendo alguien que ha estado mucho tiempo en la adversidad y nos cuenta cómo cuando ella se encontraba atrapada, pues mientras ella no pudo hacer este cambio en su sistema de creencias, siempre estuvo atrapada. Cuando empezó a hacer el cambio, no es que su realidad cambiara inmediatamente ni mucho menos, ella seguía percibiendo la misma realidad, pero su actitud empezó a ser diferente. Y al cabo del tiempo, esta actitud empezó a cambiar de alguna manera la realidad que percibía. Y es importante recordarte que en esta sección, todos los libros que te estoy comentando, existe un análisis completo, el cual puedes revisar si resulta de tu interés. Puntualmente, ¿de qué trata este libro? Bueno, lo podríamos categorizar con el contexto de la autoayuda, que busca inspirar precisamente a los lectores, alcanzar su máximo potencial y vivir una vida plena y exitosa. Brevemente, ¿no? Y de ahí se desprenden algunas ideas clave que te voy a compartir. Es decir, empezando con la primera de ellas, que se refiere a este concepto de la autoconfianza. ¿Qué es lo que dice? Una de las ideas principales del libro es que todos tienen el potencial para ser chingones o personas exitosas y poderosas. Para lograrlo es fundamental crear uno mismo y en sus capacidades. Y esto tiene toda la lógica del mundo. Si nosotros no creemos en nosotros mismos, ¿quién va a creer en nosotros? De aquí se desprende lo que se le denomina el autoconcepto, que está conformado precisamente, pues, por la autoimagen que tenemos, es decir, cómo nosotros nos percibimos, ¿no? Las cuestiones relacionadas con la confianza personal, autoestima y demás. Es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a romper el paradigma. La autoconfianza, es decir, la confianza que tenemos en nosotros mismos, es el resultado de las experiencias vividas. Y cómo estas experiencias vividas han, de alguna manera, dando forma precisamente al sistema de creencias que tenemos. Es por esto que a veces no es un juego justo, porque dependerá de cómo haya sido precisamente, pues, nuestras experiencias, nuestro entorno, cómo todo esto, pues, le va a dar forma precisamente, pues, al sistema de creencias que hemos ido formando. Sin embargo, aquí la buena noticia es que nosotros podemos transformar esto, si es que no funciona a nuestro favor. El segundo punto que nos habla la autora es la mentalidad positiva. Y nos dice, la importancia de mantener una mentalidad positiva y eliminar pensamientos autodestructivos o negativos. La autora cree que nuestros pensamientos pueden dar forma a nuestra realidad. Y esto se deriva precisamente de su propia historia. Es decir, ella empezó a cambiar su forma de pensar a pesar de que la realidad que percibía, pues, era algo que no le gustaba. Sin embargo, en lugar de quejarse, en lugar de estar teniendo estos pensamientos que iban en su contra, ella empezó a replantear la situación en función de que los pensamientos pudiesen trabajar a su favor. Y estos pensamientos después generaban el sentimiento. Y si tú logras combinar un pensamiento con un sentimiento que sea congruente de forma sostenida, es cuando el paradigma empieza a ajustarse. ¿Por qué? Porque la forma en la cual nosotros empezamos a percibir las cosas es distinta. El siguiente punto que nos sugiere es este concepto de la responsabilidad personal. Y lo que la autora dice es que tendríamos que asumir la responsabilidad de nuestras vidas y dejar de culpar a los demás o a las circunstancias por nuestros problemas. Se trata de tomar el control de la vida propia, ¿no? Entonces, una vez más, es nuestra responsabilidad. Esto, obviamente, puede ser difícil de asimilar si es que nosotros, pues, tenemos, digamos, un sistema de creencias que nos ha condicionado de manera negativa y si nuestros patrones de comportamiento, pues, de alguna manera están alimentando ese sistema de creencias y, además, nuestro paradigma no funciona a nuestro favor, pues, claro, todo esto, pues, va a ser injusto y la gente muy difícilmente lo va a tomar. Aquí es donde entra esta cuestión del pensamiento de víctima, ¿no? Es decir, todos los demás tienen la culpa, no es mi responsabilidad, yo no fui, yo no merezco esto, pobre de mí. Ok, todo eso puede ser válido en cierto contexto, pero no va a cambiar la forma en la cual te sientes. Porque cuando tú empiezas a tomar control de la situación es cuando empiezas a sentirte mejor. Esto implica salir de la zona de confort, por supuesto, e implica, pues, enfrentar tus demonios y muchas veces, pues, debes de tener el coraje suficiente para poder hacer frente a la situación. Pero ahí es donde tú vas a empezar a distinguirte del resto y empezar a dar forma a la realidad que quieres tener. El otro punto que la autora sugiere es lo que denomina visualización y metas. Y lo que dice la autora es que ella promueve, digamos, la visualización de metas y sueños como una herramienta poderosa para lograr lo que deseas. Argumenta que visualizar tu éxito puede ayudarte a manifestarlo en la realidad. Y esto no nada más lo dice ella, lo dicen todas y todos los autores de autoayuda y de desarrollo personal que por lo menos me ha tocado revisar, que tenemos que utilizar la visualización a nuestro favor. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros, antes de que algo pueda crearse, primero tiene que estar en nuestra mente. Por lo menos si es algo que nosotros queremos, de alguna manera, ser los protagonistas de esa creación. Entonces, es importante que nosotros empecemos a entender que la visualización creativa va a ser esta herramienta que nos va a permitir precisamente generar eso. No es sencillo, sobre todo en estos tiempos que estamos tan distraídos, porque implica enfoque e implica atención. Pero nosotros, de manera indirecta, estamos visualizando constantemente. El problema es que visualizamos cosas que muchas veces no nos aportan un beneficio. O bien, estamos regalando esa energía. Si nosotros empezamos a trabajar en metas y objetivos puntuales y creamos la visualización relacionada a esas metas y objetivos puntuales, entonces vamos a acercarnos cada vez más al estado mental correcto que genere el sentimiento que de alguna manera sea congruente con eso que queremos. Y entonces la realidad es más fácil que se logre manifestar. El siguiente punto que la autora señala es el tema de la acción y dice lo siguiente. No basta con soñar y visualizar. También es crucial tomar medidas concretas para alcanzar tus objetivos. La autora insta a los lectores a dar pasos significativos hacia sus metas. También nos lo dicen todos los autores de autoayuda y desarrollo personal. Es decir, no nada más se trata de visualizar o de pensar que si bien es fundamental, nosotros tenemos que entrar en acción. Se dice que si la meta que nosotros estamos visualizando es congruente y nos genera un sentimiento de bienestar, no va a costarnos ningún trabajo entrar en el movimiento. Al contrario, vamos a querer hacerlo porque es algo que nos mueve, que nos incita. El problema es cuando nosotros queremos algo que nos genere un conflicto. Ahí sí, entrar en el movimiento puede ser algo difícil. Tú de esta manera vas a saber distinguir si lo que estás pensando y la meta que quieres alcanzar es genuina o bien simplemente lo estás haciendo para cumplir expectativas del entorno. Es un punto de inicio que vale la pena que consideres. El otro punto que sugiere el autor es el concepto de la abundancia y la gratitud. Y menciona lo siguiente. El libro destaca la importancia de adoptar una mentalidad de abundancia y gratitud en lugar de una mentalidad de escasez. es apreciar lo que tienes en la vida para atraer más cosas positivas. Y esto viene siendo también una enseñanza muy generalizada que nos sugiere enormemente si es que nosotros queremos atraer cosas buenas a nuestra vida porque se relaciona mucho con los conceptos de vibración. La gratitud es una vibración alta. Y se dice por ahí que una persona no puede estar enojada o no puede estar triste o no se puede sentir mal si está agradecida. No se puede. Entonces, cuando nosotros empezamos a enaltecer estos sentimientos de gratitud estamos elevando nuestra vibración. Si elevamos nuestra vibración va a ser más sencillo que podamos atraer aquellas cosas que para nosotros son significativas. Y si es así, entonces este concepto de abundancia se hace presente. Sin embargo, todo inicia desde qué es aquello que estamos pensando o bien qué es aquello en lo que estamos enfocando nuestra atención. Así que el principio de la gratitud viene siendo también un punto de partida en función de empezar a elevar nuestro nivel de vibración. Otro punto que también la autora destaca es este concepto de enfrentar el miedo y dice lo siguiente La autora aborda la idea de que el miedo es un obstáculo común en el camino hacia el éxito y sugiere formas de superarlo. Este concepto del miedo recuerda que el miedo en sí mismo no es algo real sino que cuando nosotros tenemos miedo normalmente se refiere a algo que estamos imaginando sobre la situación actual que tenemos. Es decir, nosotros estamos en este momento en un contexto, en un estado mental y estamos pensando hacia futuro digamos consecuencias que en este momento no han ocurrido pero las estamos planteando desde el nivel de pensamiento que tenemos en este momento. Y cuando eso sucede entonces nosotros podemos generar escenarios y reales pero negativos para nuestra persona. Es decir, empieza a darse digamos resultados adversos que no queremos y cuando empezamos a imaginar esa situación se genera la sensación de miedo. Si nosotros entendemos que eso no es real porque al final no ha sucedido todavía entonces podemos canalizar mejor nuestra tensión. Por eso el hecho de salir de la zona de confort pues no se refiere precisamente a que sea una situación la cual tendría que generarte este sentimiento negativo. De hecho, una de las formas que nosotros podemos empezar a tratarlo mejor es entender que lo que nosotros sentimos en nuestro cuerpo que muchas veces pues es una palpitación acelerada nos sudan las manos a lo mejor un hueco en el estómago resultan ser prácticamente las mismas sensaciones que cuando estamos muy emocionados. La única diferencia entre estos dos elementos digámoslo así pues es lo que estamos esperando que va a resultar. Por un lado esperamos un resultado bueno y por el otro es un resultado malo sin embargo ambos resultados simplemente están en nuestra imaginación por lo que una recomendación muy sencilla es como sabes que no es real deja que te consuma adelante cede no te resistas y te vas a dar cuenta que a lo mejor lo que estabas imaginando pues simplemente era mucho más catastrófico de lo que realmente fue y esto empieza a repetirlo poco a poco cada vez con más frecuencia para que generes cada vez mayor confianza y el último punto de estas enseñanzas clave radica en el desarrollo personal prácticamente podríamos decir lo siguiente el libro fomenta el crecimiento personal constante la educación y la mejora continua como una forma de convertirse en un chingón en la vida es decir un exitoso o un crack en pocas palabras la mejora continua estar aprendiendo constantemente este sentido de humildad oye sabes que yo conozco que no sé y por ende estoy receptivo a aprender más mi capacidad de ser enseñable todo esto entra alusión aquí porque al final somos aprendices toda nuestra vida y esto es un concepto que se ha perdido a largo del tiempo aquí la autora digamos trata de reforzar esta idea en función de siempre aplicar la mejora continua en nuestra vida siempre habrá puntos que mejorar siempre habrá cosas que aprender y esto nos mantendrá humildes y por ende cada vez nuestro estado mental será de mayor crecimiento y nuestro valor como persona también cada vez va a incrementarse y esto fue un resumen muy breve de lo que trata este libro recuerda que hay un análisis completo del mismo te lo voy a dejar donde estás revisando esta información por lo que si todo esto llamó tu interés y quieres profundizar más puedas dirigirte y aprendas los detalles finos de este libro y antes de irme te recuerdo que ya se encuentra liberado el curso taller la estrategia maestra donde te enseño cuáles son los fundamentos que tienes que contemplar para crear tu propia tribu generar tu impacto construyes tu marca personal y todo esto mientras te posicionas como una referencia en tu campo si tú sientes que tienes un llamado si tú sientes que quieres transmitir un mensaje si tú quieres conectar con una comunidad de personas si tú tienes un producto o servicio que quieres comercializar pero no sabes cómo abordarlos si de pronto tú tienes una sensación de generar un impacto pero no sabes cómo hacerlo todos estos detalles y muchos más los vas a poder cubrir precisamente con este curso taller donde los detalles te los voy a dejar en la descripción y también fijado en el primer comentario de este contenido si esta información resulta de tu interés no se te olvide darle me gusta comentar manita arriba corazón según sea el caso porque esto ayuda a que este tipo de contenidos sean accesibles a una mayor cantidad de personas y también se beneficien de esta información te recuerdo mi nombre soy Salvador Mingo soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente episodio de los mejores del canal chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.